Yo ahora viajo solo, por ejemplo, o sea, he ido a los lugares más lejos encima solo. Mi primer viaje solo fue a Jordania, que es un país árabe ubicado entre Israel, Líbano y, bueno, los países de allá. Entonces yo, mi sueño era viajar solo, pero me moría de miedo, obviamente, ¿no? No había viajado solo ni aquí a Cusco, o sea, menos si me hubiera ocurrido haber ido tan lejos, pero lo hice, lo hice y, en verdad, fue lo mejor que me pasó, que desde entonces le perdí miedo a muchas, muchas cosas. Claro que siempre hay riesgos, ¿no? Todos estamos en riesgo todo el tiempo, pero como todo ha salido bien, en verdad ha sido totalmente agradable viajar solo. ¿Por qué? Porque yo ya viajaba antes con amigos o con familia o con pareja y siempre es como que, oye, nos levantamos a las ocho, nos tomamos fotos acá, no quiero comer esto, pero tú sí quieres comer esto. No, o sea, es bien complejo y es bonito, pero es bien complejo. Entonces, cuando descubrí lo que es viajar solo y hacer todo por tu cuenta como si estuvieras en tu casa, es genial, es genial, es genial. Claro, no seguir un programa, hacerlo tú, porque quieres seguir. Haces lo que tú quieres, literalmente. Te conoces más, sí, sí, es increíble. Yo también viajé solo y es un experto. Bueno, yo desde muy pequeño hago muchas cosas solo, hasta he ido al cine solo. Me voy a tomar un café solo. Siempre me decían, oye, pero ¿por qué solo? Porque de verdad nadie lo entiende, así yo me iba al cine solo en realidad. Pero cuando viajé solo... Eso es genial, y claro, a mucha gente le daría vergüenza como, ¡Ay, me van a ver solito! No, pero bueno, es tu momento, eres tú. Es increíble porque te ayudas a conocerte más también. Te ayuda a pensar. Una caminada solo es súper, súper buena, hasta para la creatividad, para crear más. Exacto. Para despejarte, para conocerte a ti mismo en realidad. Sí. Exactamente. Y en un viaje te pasa lo mismo, o sea, te agarra la pensadera en algún momento. No, claro, de todas maneras, tomándome un café. Sí, estás en medio de la nave y... Sí, es una locura. Y, ¿qué países fueron tus top? ¿Top? ¿Hasta el momento? ¿Tus top cinco? ¿Cuáles son los mejores que tú hayas sido, que tú te hayas...? Claro, cada persona es cada persona, en realidad. Pero, según tú... Mira, Alex, te voy a decir la verdad. Cada país es tan distinto. Las culturas, o sea, aunque se parejan o el idioma sea el mismo, son completamente distintos. Entonces, no te podría definir el top, porque sí, por ejemplo, te puedo decirle que India, a mí me espantó al principio. Me quería salir de ahí corriendo, porque en verdad la pobreza me afectó emocionalmente, o sea, mucho, mucho. Yo no quería estar ahí. Pero poco a poco me fui adaptando. Y, o sea, espiritualmente, ellos, tú sabes que son súper religiosos, tienen millones de religiones. Y, en verdad... Ellos adoran a la vaca. No, miles de cosas. Adoran a la rata. Y, este... O sea, ir descubriendo poco a poco distintos templos, distintas oraciones, escucharlos, verlos. O sea, cambió por completo mi perspectiva de, de, ay, qué horrible, no quiero estar aquí. Por... ¡Wow! Me siento súper bien. Entonces... ¿Pero cuánto tiempo te quedaste en India? Una semana nomás. Una semana. O sea, fui a... Sí, a Mevadelic, que es la capital. Estuve cuatro días. En esos cuatro días fui a Agra, donde está el Taj Mahal. Y tres días más fui a Baranasi, donde está este río Ganges, donde la gente va a bañarse al río. O, bueno, en realidad mueren. Van a morir ahí. Los creman ahí alrededor del río. Tú ves cremaciones por todo, por toda la orilla. Sí. Y todo el mundo está bañándose ahí en las cenizas de los muertos. O sea, es así. Y este... Pero es espiritual. Es como que el río más sagrado del mundo para ellos. Y para muchas personas. Sí, sí, claro. Entonces, pasé esos siete días ahí y fue como... No te lo pondría en mi top, pero sí es muy especial, por ejemplo. ¿Entiendes? Yo creo que cada país... Por la energía, ¿no? Sí. ¿A qué país? O sea, si te dijera top, top, como que es súper seguro, limpio, ordenado, es regio, así como que te sientas súper bien, en realidad. Hay destinos. Por ejemplo, no sé, Cancún, que es súper fancy. Ya. O sea, como que un hotel carísimo, todo incluido. O sea, ¿entiendes? Esas facilidades son distintas y, por ende, hacen que como que todo sea relajado. Lo malo es que es muy caro por ahí, obviamente. No todos pueden ir, o sea, es realmente caro. Entonces, son cosas como... Como que cada vecino tiene así, cosas muy apartes. O sea, te vas a India espiritual, te vas a Cancún, súper fancy, pero las inversiones también son... Son muy diferentes. Pero claro, más que todo, algo que te atrajo. O sea, que llegaste y dijiste, oye, qué lindo, qué increíble. A mí me pasó eso con Cusco. Yo, por ejemplo, a Cusco yo he ido muy viejo. Yo he ido como hace tres años, el 2017, por primera vez en mi vida. No había ido nunca a Cusco. Yo cuando fui... Claro, siendo peruano. Claro, y siendo peruano. Entonces, yo nunca había ido y yo cuando fui, sentí una energía increíble. Me sentía mucho más como en casa que como estaba en Trujillo, por ejemplo. Sentí una energía maravillosa y para mí es uno de mis top porque me sentí bien. Yo creo que un viaje es eso, que te sientas como en casa, como si ya hubieras estado ahí. Sí. ¿Cuál de tus países es esos países que te atraparon? Mira, me divertí demasiado en Israel, por ejemplo, porque nadie se imaginaba o nadie se imaginaría que Israel es una meca de jóvenes y fiesta. Sí, muchas veces. Y libertinaje. Sí, sí, sí. Entonces, tú Israel como que lo llevas por el lado histórico y religioso, pero como joven cuando vas es como, wow, ¿qué es esto? A mí me atrapó ese país, por ejemplo. Lamentablemente es exageradamente caro. Estuve siete días allá también, pero hice amigos, o sea, todos los días hacía nuevos amigos en los hostels. O sea, era lo caso, en verdad me divertí mucho. Israel, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Sabes cuál me gustó? Bastante, 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 me impresiona hasta ahora. Río, Río de Janeiro. Río de Janeiro es maravilloso, es un paraíso. Me parece maravilloso. Sí, sí, es un paraíso, es un paraíso. Con sus favelas y todo, pero me parece maravilloso. Sí, el paisaje, el paisaje es maravilloso. Mala suerte que tiene mucha delincuencia ahora, lamentablemente, pocas veces he ido. Mi hermano vivía ahí antes, iba siempre cada mes porque es increíble, pero vivir allá es imposible. Yo vivo acá en Sao Paulo, acá es más seguro, acá es más tranquilo, pero de turismo Río es animado. Es alucinante. La playa es maravillosa, la arena es como un talco, no, es alucinante. Yo he estado mucho tiempo allá, a mí también me atrapó, me atrapó Río. Y hubo un destino en Perú, mira, que no sé si lo conozcas, pero me atrapó por completo, que casi nadie lo conoce, Chachapoyas. Chachapoyas. A mí me fascinó, era una cosa de locos. El pueblito es así de chiquito, o sea, el pueblito no es lo que te atrapa, pero Cuela, Gocta, Carajía, y las cavernas de Quiocta son alucinantes, o sea, es muy impresionante. Y todo lo verde, porque es ceja de selva, todo es verde, y entre que cerros, montañas, también de sierra. No, o sea, de verdad que yo recomiendo muchísimo y a Chachapoyas. Muchísimo. Es mi vecino favorito del Perú, sí. Y al país que tú dirías, no vuelvo más, o sea, ese país que tú dices, yo no, yo no sé, no tengo nada que ver con esta cultura. Un poco. Ah, ¿nada que ver? Nada que ver. Déjame pensar uno. Creo que sería India, sí. India. O sea, espiritualmente, sí me atrapó. Yo sería muy religioso allá, si fuera de allá, pero me chocó muchísimo la pobreza. O sea, era ya muy desgarradora. O sea, si en Perú vemos full, full pobreza por todos lados, allá era como que cien veces más. Ah, ya sé cuál, con cuál no compartiría mucho. Egipto. Ah, Egipto. Egipto me chocó de otra forma. O sea, por ejemplo, las personas también, es un país que tiene mucha pobreza. Entonces, para venderte o ofrecerte algo como turista, ellos piensan que eres millonario. yo estaba, no sé, andando con cinco dólares y me pedían, me pedían, me pedían, me pedían, me pedían. Y la gente te toca, te jala y todo es así súper caótico. Entonces, eso sí, sí me afectó un poquito, pero obviamente vale la pena ver la cultura egipcia antigua, ¿no? pero la actual es bien, bien fuerte. Todo es negocio, ¿no? Imagino que debe ser parecido con Marruecos. A mí me contaban, yo viví en Madrid, yo tuve un poco de temor ir a Marruecos porque está como al lado, unos amigos fueron y decían que todo lo veían negocio, todo es como que ven acá, compra, que no sé qué y es todo negocio. Y si no, tip, tip, te piden el tip, el tip para todo. Y a veces tú, así como mochilero, porque obviamente tú como joven viajas con poco dinero, no eres millonario como para ir después en un tour privado y nada, o sea, tú andas por tu cuenta y es muy molesto que te hagan eso porque tampoco tienes el dinero para desparramar, o sea, tú también has ido con tu dinero contado justo y por eso se vuelve incómodo, ¿no? Por ejemplo, en Egipto haces este crucerito, mini crucero desde, o sea, tomas un vuelo del Cairo a Luxor. En Luxor visitas un montón de templos alucinantes y luego tomas un crucero hasta Aswan de cuatro días, ¿ya? Entonces, por el río Nilo, todo por el río Nilo. Así bajas y vas visitando diferentes templos egipcios hasta que llegas a Aswan. En ese crucero, por ejemplo, la pasé como que ahí tuve mi pensadera total porque, ¿sabes cuántos éramos en el crucerito? ¿Cuántos? Éramos cinco personas. Cinco personas. Cinco personas. Ahí tú dijiste, dos parejas, nos trafican los órganos acá. Entonces, claro. Y no nos integraron de ninguna forma. O sea, el desayuno, el almuerzo y la cena estaban incluidos. Y, por ejemplo, me separaban a mí en una mesita solito. Me ponían dos mozos y me atendían. Y las parejas más lejos y otra pareja para allá. Entonces, era muy triste porque, en verdad, era como que no podía tener contacto con nadie. Y era como que, oye, ¿qué es esto, o no? Y me atendían. Y ahí fue que me incomodé porque me pedían tip todo el día. O sea, como que me daban el vasito de agua, tip. Toma. Y yo no tenía. O sea, ya había gastado toda mi plata para estar en el mini crucero. Y era como que, hasta que al final tuve que dejar una nota. Por favor, dejen de pedirme dinero porque no tengo. Y me siento mal de no poder dárselo. Aunque sea un dólar, pero ya no lo tengo. No lo tengo. Sorry. Y eso sí fue bien fuerte. ¿Alguna experiencia más o menos parecida que hayas tenido de peligro de repente en algún país? Ahí. Ahí, justamente ahí. Sí. Cuando estuve en Luxor el primer día, en la noche, ¿ya? No habíamos hecho nada ese día. Simplemente tenías que descansar y el barquito estaba estacionado. Entonces, partíamos a las seis de la mañana y como era de noche, yo dije, había visto una tienda, como que una bodega de tres cuadras. Entonces, dije, voy. Y justo cuando salgo del barquito, un chico me dice, un egipcio, dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú vienes con nosotros en este barco? Y yo dije, sí. Me dijo, yo soy ayudante de cocina, me dijo del barco. Justo estoy yendo a comprar a la bodega. Y le dije, pero no quiero comprar nada. O sea, no te quiero comprar nada porque ya sabía, ¿no? Que seguramente me iba a pedir algo. Y dijo, no, 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 yo trabajo, yo no te voy a vender nada. Ah, y entonces caminó conmigo. Quiero practicar el inglés, me dijo. Dije, ya. Entonces empezamos a hablar. Llegamos a la bodega y él no dejó que yo haga mis compras. Él me compró mis cosas y yo pagué, ¿no? O sea, me dijo, él pidió en egipcio, en árabe, perdón, agua, esas cosas. Me la dieron y luego me dijo, mira, ahí en la esquina me venden las especias, me dijo, para la cena. Acompáñame a comprarlas. Entonces, como lo vi seguro y abierto, le dije, vamos. Entonces fuimos en un mercado y me llevó a un estante de especias. Me dijo, no, en este no. Me dijo, quiero ir por ahí, allá está el mío. Y era un callejón, oscuro. Entonces yo le dije, no, no, yo no voy por ahí. No, pero vamos, que quiero comprar las especias para la cena, que me vas a acompañar, que si ya llegamos acá, ¿por qué no entras? No, no, no. Me puse fuerte, me di media vuelta y regresé hasta el hotel y me siguió todo el camino insultándome. Sí, insultándome como que, ¿qué me pasa? Que no sé qué, como si yo hubiera hecho algo mal. Entonces, cuando llegamos a la puerta, al puerto del barco, me quita mi bolsa con mis cosas y me dice, dame 10 dólares, dame 10 dólares. Entonces yo me asusto y yo no tenía nada. Le digo, ya, espera, me voy a sacarle del cuarto y te traigo. Me asusté y dije, ya, que se lleve mi bolsa con cosas porque no eran cosas importantes. Corrí y en la recepción, por si acaso, dije, yo no voy a volver a salir, pero le voy a avisar por si acaso al recepcionista. Le dije, mira, un chico me acaba de robar mi bolsa y me ha pedido 10 dólares. Estoy muy asustado porque ya no quiero volver a salir y debe estar ahí afuera o seguramente ya se fue. Me dijo, a ver, vamos a ver. Dije, no hay un güey. Me dijo, no, vamos con el policía. Y había un policía ahí. Entonces fuimos los tres y literal estaba ahí con su bolsita, con mi bolsita. Esperándote. No se había ido, no se había ido. Qué locura. Entonces yo le dije, dame mi bolsa, ¿no? Entonces el policía se lo quitó a la mala y empezó a acusarme a mí de que yo le había ofrecido como que una propina y que él me estaba esperando por eso. Y luego descubrí de que ellos, o sea, por su cultura, por ser musulmanes, no te roban. Te asustan, así como me asustó, pero no te terminan robando por su religión. Ah, mira, qué locura. Ajá. Entonces me volvió mi bolsa. Eso es un buen tip porque para entender eso, claro, claro. Y eso fue lo que me pasó, como que el momento más tétrico que tuve fue allá. Pero de ahí no. Por eso, nunca hay que ser confiados en ninguna parte del mundo. A veces también los europeos vienen acá a Brasil y piensan que es como si fuera Europa. Europa es un poco más segura. No, y Europa es súper peligroso también. Sí, también es un poco peligroso. Yo le tenía como que en mi top, pero no, en verdad es muy peligroso. Es como acá. Claro, en realidad allá creo que existen más carteristas. No hay mucho, no te asustan demasiado. O sea, si te roban, te roban sin miedo. Yo me acuerdo en el metro a varios estudiantes la robaban así sin que ellos se hayan dado cuenta. Ajá, sí, claro, como que te jalan mal las copas. Exacto. No, acá, acá te puedes matar con un par de zapatillas. Acá, sí o sí. No, en Trujillo. No, ahí, claro, en Trujillo ya te bautizan con todo. Con todo. Bueno, nosotros los peruanos sabemos que nuestra comida es la mejor del mundo. En realidad, para mí al menos es la mejor del mundo. no he probado una que sea superior hasta el día de hoy y de hecho nuestra conversación del día a día es comida. ¿A qué hueco te has ido? Si te has ido después de ama, no sé, al Ponseca o al tío Calzoncillo que hace el ceviche. Claro, es que en realidad, de verdad, yo recién me di cuenta de nuestras conversaciones que teníamos con mis amigos hasta que vivía en otros países porque realmente vivimos hablando de comida. Todo trata de comida, sí. Todo trata de comida hasta los frutos. Sí, claro, obvio, en la familia qué hueco conociste o qué sé yo. Siempre es así, siempre. Siempre hablamos de comida. ¿Cuál para ti es la mejor comida después de la peruana? ¿Después de la peruana? O sea, obviamente como ninguna la compara, a mí me fascina la colombiana, por ejemplo. La colombiana, me han dicho que es muy rica, ¿no? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Es que es como la peruana, o sea, solo que más, con menos variedad. Por ejemplo, tienen los calentados, ¿ya? Que son, la comida que sobra del día anterior te lo preparan pero bien rico, así con fresco, con huevo y sus calentados, siempre. Las arepas son alucinantes. El ajiaco. Arepa colombiana o venezolana? Las dos, las dos. Las dos son más alucinantes. Para crear conflicto aquí. Sí, conflicto. No, sí, detestan que las compare, pero en verdad las dos son alucinantes. Sí. La bandeja paisa, que es un plato bien simple, pero es riquísimo, o sea, y la colombiana me trae muchos buenos recuerdos porque es como, me recuerda a la comida de mi abuelita, algo así. Claro. Es bien caserilla, algo así. Es como media comida de la selva, si no me equivoco, ¿no? Con patacones, con plátanos, chorizos, ¿no? Es una combinación de la selva y la sierra porque ellos tienen ese tipo de culturas, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy rica la comida colombiana. Y bueno, la verdad es que la mexicana a mí me fascina también. A mí no me gusta mucho la mexicana, no. me gustó, la española me gusta mucho, la culinaria. La española me gustó muchísimo. ¿Tú paella, todo eso? Sí. Sí, paella, el jamón, el jamón me encanta, el jamón serrano, la italiana, bueno, ni hablar, es increíble. Ni hablar, pues ya, la italiana me favorita todo. Sí, pero la brasilera sí me dejó así, la brasilera. A mí me encanta la brasilera, la felloada. No, solo la felloada, después el día... El pan de queso. Ah, el pan de queso es una delicia. Sí. Pero el día a día de los brasileros es... Ah, es bien básico. Lo encontré como muy básico, es como todos los días... frijol y carne, ya está. Y una proteína. Y ensalada. No, y encima papa frita también. Sí, sí. Es medio extraño. Sí, no, no he visto nada más que eso. Lo único que tienen genial son las carnes, ¿no? Los rodicios, que todo el día comen eso. La picaña, pero prefiero la argentina igual, hola a Uruguay. Ah, claro, pero igual, sí, no tiene mucha variedad, es verdad. No, yo amo Brasil, es un país creo que muy lindo, las personas son muy simpáticas, la ciudad te ofrece muchas cosas de ocio y es un país desarrollado. Es muy libre también, esto llama mucha atención para la gente joven. Exactamente, entonces, y en cuestión de trabajo, en cuestión de estudio, son bastante buenos, pero fallaron en la comida. ¿En la comida? Sí, yo aquí sufro. Les falta nuestra variedad, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos países conoces ya? Conozco 29. 29 países. Sí, por mi blog los he contado para saber qué tipo de post iba a ser y eran 29. ¿Tú cuántos, a cuántos ya fuiste? Yo he ido a Chile creo que 15 o es un montón. 12, más o menos. He vivido en 4, en Perú, Chile, Brasil y España. Y España. España. Pero tú eres mucho más cosmopolita que yo, o sea, yo he vivido en Cajamarca, Trujillo, Lima. No, pero tú igual conoces varias culturas, de todas maneras. Es que a mí me gusta la idea de viajar y yo creo que soy como un nómade. Es como, no me siento muy confortable en vivir en un país solamente. Creo que es importante eso de conocer y te abre la mente también. Sí, por supuesto. Si te fuiste, ni bien te fuiste de Trujillo nunca volviste. Sí, es que Perú es un poco difícil de manejar cuando ya conoces otros horizontes. Cuando ya conoces otras cosas. Sí, no, tú debes sentir lo mismo. Es que creo que la mejor inversión que pueden hacer las personas es viajar porque al final lo que tú estás ganando son experiencias. Sí. O sea, mi caso es distinto porque yo, por más que conozca muchas culturas diferentes o me he sentido libre en otro país o más restringido en otro y tal, me gusta la estabilidad que tengo en Perú por mi trabajo. o sea, en Nima yo me siento bien cómodo por mi trabajo. Capaz si estuviera en una situación un poco, no sé, como que no gano mucho o tengo que sobrevivir como tal, tal vez me movería más. ¿Alguna cultura sacando a la sudamericana y la centroamericana que se parezca a nuestra cultura? ¿A cuál encontraste un poco parecido, un poco similar? Yo sé que todas son diferentes. Todas tienen sus costumbres, todas son sumamente diferentes. Mira, los bolivianos me encantan, los bolivianos de la sierra sobre todo porque son muy parecidos a los bolivianos de Perú en el tema del respeto. Son bien respetuosos, bien amables, bien sencillos. Los bolivianos en ese sentido me parecen geniales. Después, que se parezcan mucho los... No, no podemos... Es que no, no, ninguno se parece. Porque mira, los colombianos son extra amables. Todos los colombianos. vaya a donde vaya a este otro. Son bien amables. ¿Los brasileños o mucho más? Los brasileños son más divertidos. No son así como que amables, sino son súper amigueros y hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no... Los colombianos son como, ¿cómo está usted? ¿En qué lo puedo ayudar? Todo el tiempo. Y son bien, bien amables. Cosa que los peruanos no son así. O sea, aquí tú vas a un restaurante un poco barato ¿qué quiere? ¿No? O sea, entre nosotros nos tratamos así bien secos, muy secos. Sí, sí, sí. Pero en cambio, a veces en zonas andinas como en Cajamarca, que la gente es un poco más respetuosa y te trata así con más cariño, así son los bolivianos, por ejemplo. Y eso es lo que me gusta de ellos. Sí. Y bueno, sí. No puedo hablar ni de los chilenos ni de los argentinos porque son las personas como que más sociables que he conocido pero más frías y un poco más distantes también con todos. O sea, son súper conversadores y tú súper chéveres pero tienes que ir a su ritmo. Ellos no pueden ir al tuyo. Sí, es una locura. Yo también hasta cuando vivía en España la cultura era totalmente diferente. o sea, de repente compartimos muchas cosas, el idioma o cosas así y que hemos sentido de ello. y todo pero la cultura es diferente. Ahí es cuando yo aprendí a decir no porque nosotros los sudamericanos somos muy como oye, vamos a salir aquí a un bar el viernes. Sí, de todas maneras que no sé qué llegue el día viernes tres de la tarde. Oye, mi mamá está en el hospital no puedo. Es mentira todo. Es mentira todo. Claro, es que sí, pero decimos todos sí, yo cuando llegué me acuerdo a España me chocó porque era como mi amigo, Arturo, vamos al bar o a almorzar algo y me dijo no. Yo dije, pero, pero por qué? Porque no, no quiero, no me apetece. Ya está. ya, pero mejor pues, ¿no? Sí, al final yo entendí que es importante también decir no porque, ¿por qué le tienes que mentir también? O sea, al final tú sabes que no. Tengo que hacer, estoy cansado, no puedo. Pero, pero culturalmente nosotros los sudamericanos no podemos decir que no. No, porque no nos gusta quedar mal, pues. Exactamente. Pero al final quedamos. Pero ya sabemos que vamos a quedar mal y es peor porque ofrecemos y no lo hacemos. Exactamente. Eso es uno de los aprendizajes que tuve allá que es importante decir no también y entre otras más, ¿no? En ser un poco, no sé, de repente más sincero, qué sé yo. Pero bueno. Lo mismo, lo mismo pasa con las parejas aquí en Sudamérica, ¿no? Como que empiezas a salir con alguien y nunca eres tan sincero para quedar bien y al final sabes que vas a quedar con una rata. Sí, sí, sí. Creo que en la vida los sudamericanos somos como una novela, ¿no? Una novela mexicana. Una novela dramática. Bien mexicana. Bien mexicana. Sí, de esta manera. Y ¿cuáles son los tips que tú darías de repente para para ir a un viaje? Ya. Bueno, yo como viajo solo me organizo bien antes. O sea, un mensaje que ya estoy bien organizado. Ya tengo toda una lista de lo que voy a hacer tal día, tal día, tal día, pero a mi hora y a mi ritmo. Así de simple. Pero, por ejemplo, descargo una aplicación que se llama Maps.me, que es un mapa offline. O sea, si es que no tienes internet o te falla, para que no te pierdas. Ahí marcas. Bueno. Sí. Marcas, por ejemplo, los lugares turísticos a los que quieres ir, ¿no? Me pones marcar, 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 marcar. Y si es que tu celular se queda sin el internet o cualquier cosa, ya sabes dónde estás al menos. O ya sabes cómo llegar a tu hotel o dónde está tu hotel respecto a donde tú estás. Primero hago eso. Después, por ejemplo, trato de averiguar si es mejor, por ejemplo, reservar un tour o le pregunto o le pregunto al hostel al que voy qué tipo de tours tienen ellos para ofrecer que también son súper chéveres y te integran con la gente. También hago eso. Pregunto antes en el hostel. Ah, ya. Siempre averiguo cómo llegar desde el aeropuerto hasta mi hostel u hotel. Porque a veces tienes metro y es barato. A veces sí o sí tienes que tomar taxi. A veces puedes tomar un transporte público porque no es tan grave. O sea, entonces averiguo y así me voy preparado y sé ya qué voy a hacer. Yo no, tienes que ser muy prevenido cuando viajas solo porque finalmente es tu vida la que corre el riesgo. Y siempre me compro un seguro de viaje baratito antes de viajar. El que recomiendo es univiaje.com que es bien barato. Y es bueno. Por ejemplo, me costó un 6 por 15 días en Europa 8 dólares. Ah, bastante barato. Sí, bastante barato. Cuando viajas más freíble parece que la página no existe y yo compro ahí pero eso me da una seguridad emocional. No, claro. Estoy protegido. No, de todas maneras. ¿Y cuál es la mejor parte del viaje? Cuando recién estás esperando en el avión, recién ingresas, te vas. Yo no puedo dormir en los aviones cuando es un viaje nuevo por ejemplo. O sea, estoy con la expectativa, miro la ventana todo el tiempo. Siempre pido ventanilla definitivamente. No puedo estar en un avión, en un pasillo, no tiene sentido. Siempre miro, miro, miro todo por donde estamos. Siempre veo los mapas. En vez de ver películas veo el mapa por donde nos movemos, por donde vamos. la mejor parte creo que es cuando ya te instalas en un hostel por ejemplo y ya tú tienes tu plan armado pero empiezas a conocer gente y la gente se empieza a integrar a tu plan. O sea, mañana voy a, no sé, a X sitio y te acompañan y eso es lo bonito. Y así empiezas a hacer amigos por todo el mundo y así tengo un montón de amigos que me están ayudando también ahorita con las entrevistas y esas cosas porque los he conocido gracias al viaje. No, en los viajes gente de todos los países, de todas las culturas, conversas, a veces hay gente que se ha quedado en el hostel como un mes y ya te conoce todos los mejores lugares. Sí, de verdad. Te conoce todos los mejores lugares del sitio y hasta que tú ni siquiera sabías ni en TripAdvisor sabías. Es una locura. De acuerdo. Y ahora, ¿qué se viene en Pueblerino en Pueblerino viajero en Instagram? ¿Qué es lo que se viene? voy a ir publicando los viajes que me toquen. Por ejemplo, pasado mañana voy a estar en Santiago entonces si es que salgo alguna placita o algo voy a empezar a hacer, no sé, al menos una historia, tomar nuevas fotos para republicar todo lo que ya conocía antes y me gustaría hacer un súper viaje por todo Centroamérica comenzando desde Costa Rica y llegando a México pero voy a esperar a que por ejemplo las pruebas moleculares ya no sean obligatorias y todo eso porque ponte que, no sé, esté en Nicaragua y de pronto me digan todo, tienes este positivo, sí, me tengo que hacer la cuarentena en Nicaragua. Entonces, a nadie le conviene así viajar ahorita, ¿entiendes? porque son 14 días y solo en otro país entonces está bien complejo el tema de viajar de país entre país. Si vas de un país a otro directamente menos viajo pero el viaje que yo quiero hacer que son como siete países al ras voy a, en verdad tengo que esperar a hacerlo. Lo iba a hacer este año así que espero que se pueda hacer el otro año. Bueno, vamos a hinchar la, vamos a hinchar por la vacuna que en realidad ya al parecer ya está aceptada en el Reino Unido la vacuna de Pfizer con BioNTech entonces vamos a rezar que por lo menos a Sudamérica llegue el primer trimestre y ya nos cubre de esta pesadilla que lo único que pido a mis 27 años es que no ocurra otra pandemia más porque es difícil. Bueno, pero yo creo que estábamos preparados para esta. Dice que antes de nacer no elige la vida que quiere vivir y los momentos que quiere pasar así que yo creo que ya si salimos estamos vivos con esto. La vida te prepara pero no te prepara estar tan lejos de tu familia imagínate mi madre en Barcelona con mi hermano mi otro hermano vive en Chile y yo vivo con uno de mis hermanos pero y con mi novio pero igual o sea imagínate esa incertidumbre al comienzo si es que tu madre la pega no la ves nunca más entonces solamente pido eso solamente pido eso pero bueno y a viajar más ¿Ya volviste a Perú desde entonces? No, no hasta ahora no ya no voy a Perú hace como dos años aproximadamente estaba previsto un viaje para para este año porque iba a ir al estreno de una película animada que se llama In Buicayara te la recomiendo muchísimo verlas 100% peruanas pero lamentablemente la pandemia no pudo no se pudo el estreno que iba a ser en septiembre porque los cines están cerrados pero en fin yo quiero ir a Perú el 2021 si no me equivoco vamos vamos a ver pero nada chicos sigan la cuenta de Pueblerino Viajero que es una cuenta increíble con unas fotos maravillosas aparte de eso te da tips de viaje que es lo importante entonces ahí te da hasta tips de viaje que es lo que no te puede faltar en una maleta que está bueno también estaría bueno que hagas esos tips que es lo que no te puede faltar en una maleta no Alexito más bien ya te voy a entrevistar para que nos cuentes sobre Sao Paulo te voy a hacer un en vivo para que nos cuentes todos los tips de Sao Paulo turísticamente yo me los conozco a revés de hecho ya cuatro años creo que tengo la potestad aquí de manejarme bien y haremos de Trujillo también pues ¿no? de Trujillo también un abrazo Francis ha sido un placer y un gusto tenerte espero que estés súper bien ahora en la pandemia un placer también y encima ya vas a viajar el pasado mañana ¿no? te vas a Chile mañana mañana me toca ir a San Diego mañana increíble ajá perfecto ya voy a estar publicando un par de historitas al menos de Santiago que están bonitos alguna palabra para esas personas que quieran que tengan esas ganas de viajar pero no lo hacen por miedo por no salir de su zona de confort porque piensan que todo es nuevo y a viajar solo es lo más importante para poder conocer ¿qué les dirías? o sea yo creo que una vez que lo pruebas no lo dejas o sea es como todo es como una droga es como una droga es como una droga todo lo chévere que pruebas porque te vuelves adicto pues ¿no? como un viaje y viajar solo o sea en verdad te abre las puertas al mundo doblemente o sea porque te genera seguridad a ti mismo y ahora te sientes preparado como que me puedo comer al mundo porque justamente puedo estar en otra parte del mundo solo y no necesito de nadie y yo me defiendo o sea me parece que es lo más importante de viajar solo así que eso ese es mi consejo que lo hagan perfecto muchas gracias Francis y cuídate un montón hasta luego ya estamos conversando ya nos vemos para la próxima entrevista claro chao cuídate mucho Alex